Y no, la vi ahí y no podían hacer lo que hizo porque me llamaba, la culpa me llamaba, era... ¿Qué te decía? Ya está, ya está, venía a derrame que ahora sí la puede tocar, viste, que se dice que no la puede tocar, mirar o nada, ya está, ya podía hacer todo eso Y aparte la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba Primera vez que habla Leonel Messi luego de ser campeón del mundo El argentino habló y dice no sentirse orgulloso de frases icónicas como el andá pa' allá bobo Además dice estar agradecido con la gente de otros países que lo apoyaban Cuando sin chance iba con Argentina porque decía que Argentina sea campeón Pero sobre todo que yo sea campeón del mundo y algo que había escuchado durante mucho tiempo, durante ese mundial Y antes, ya te digo, es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento Pero bueno, un poco es eso, el decir ya está, se terminó, se me dio Conseguí todo con la selección como siempre lo soñé Conseguí todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual Como que era cerrar mi carrera de una manera... Sorteos de la Copa del Rey Señores, tenemos clásico en la semifinal Real Madrid-Barcelona a ida y vuelta En la otra llave, Athletic Club vs Osasuna El Real Madrid no queda campeón de la Copa del Rey desde el 2014 Y hay mucha ilusión este año ¿Ustedes creen que este sea? Joao Cancelo es nuevo jugador del Bayern El jugador salió a préstamo con opción a compra El Bayern prepara un equipazo para lo que será el partido En Champions vs PSG Si te está gustando el contenido No olvides de darle like y compartirle a tus amigos que les gusta el fútbol Todo lo que debes de saber del fútbol nacional e internacional Resumido en un solo video Con los pibes Ecuatorianos en el exterior El Arsenal ya prepara el plan B por la negativa del Brighton En el caso Moisés Caicedo El elegido es Giorgino, jugador del Chelsea Y como te contamos el pasado video El Brighton ya tiene reemplazos para Moisés Caicedo Sabes que ayer busqué el número de Moisés y lo iba a llamar Y lo tenía ahí para llamarlo, llamarlo Pero ahí me puse a pensar y dije no Lo voy a dejar tranquilo porque hay momentos que uno quiere estar tranquilo Despejar la mente y pensar cosas en solitario con su familia El capitán de la selección, Ener Valencia, dio una entrevista muy interesante en la que dijo cosas frontales Ecuador necesita un técnico ganador Ya no tenemos que ir a participar en los mundiales Todos estábamos contentos con el profe Alfaro Jorge Jesús podría ser una buena opción para Ecuador No sé si siga el próximo año en Fenerbahce Pero el profe confía mucho en mí y yo confío mucho en él Eso me hace sentir Sudamericano Sub-20 Hoy empieza la segunda fase del Sudamericano En la que Ecuador juega la primera fecha contra la poderosa Brasil